En la ciudad hay nuevos reductores de velocidad. Se trata de los topes banqueta. Fueron diseñados para privilegiar al peatón. La idea es que el carro disminuya la velocidad y el peatón siga al mismo nivel. Si tienes banqueta y luego tienes que bajar a la calle, y luego hay un tope y un vado, etc., se vuelve complicado. Por eso es necesario tener el tope al mismo nivel de la banqueta. Hay dos tipos de topes banqueta, largos y cortos, miden de uno a dos metros por cinco centímetros de alto. Estos se encuentran principalmente en zonas donde hay mucho tráfico peatonal, sin importar que en el lugar haya semáforos peatonales o señaléticas. Son amplios, algunos son completamente lisos, para que puedan incluso pasar sillas de ruedas. Algunos tienen pequeñas aperturas en módulos de cada dos o tres metros, para que pueda pasar el agua, porque también se pueden convertir en una especie de pequeñas represas y mandar el agua hacia la banqueta. Muchos automovilistas desconocen su uso. Hay quienes hasta le aceleran más rápido para evitar que el peatón pase primero. No respetan lo que son las líneas de paso del peatón. Se suben a la banqueta o empiezan a avanzar incluso antes de que el semáforo se ponga de verde. Estos cambios urbanos se implementarán en más cruceros de la ciudad para disminuir accidentes y generar un cambio de cultura vial. Estamos considerando que de todos los accidentes a nivel mundial por tráfico, el 65% se dan en 10 países y México está en el número 7. Entonces creo que es un lujo que no podemos seguirnos dando a decir no hay cultura vial y entonces no se puede hacer. Es hora de que cambiemos. Con imágenes de Fernando Bravo, Jimena Mora, Azteca Noticias.